Tuki, Calidria y Pumilio son tres robots hechos con animatrónica para recrear especies en vías de extinción. Los animales se sorprenden con la visita de Pablo, un niño que luce como un anciano por los efectos de la contaminación. Los cuatro forman parte de un proyecto que acerca a los pequeños, a la tecnología y a la conservación del medio ambiente. Y Ana Villanueva nos habla de la novedad del año en el Museo de los Niños de Costa Rica. Aquí en una sala del Museo de los Niños se afinan los últimos detalles, aunque el proyecto arrancó hace varios años, pero en internet. La Universidad de Costa Rica, la Universidad de Austin, Texas y el Museo de los Niños formaron un equipo que se propuso captar la atención de los más pequeños con marionetas electrónicas, en un mensaje sobre la conservación del medio ambiente. ¡Al fin! ¡Al fin conozco un bosque! ¿Vos sos una rana? Yo soy una rana de árbol y él una blue jeans. El tema del proyecto inicial en la red era educación ambiental para niños. Entonces, si hay muchos niños que no tienen conexión a la red, la idea era traer un mensaje semejante con la más alta tecnología en el entretenimiento y la educación, que se llama edutainment, ¿verdad? Pero en un espacio físico, ¿verdad? Ya no necesariamente en la virtual relación que hay en el espacio cibernético. Para este experto en animatrónica, quien por cierto trabajó en la serie Los Muppets, es un sueño hecho realidad. Les cuento. Les cuento. Usar una tecnología alta que ellos usan en museos, Disneyland y parques, diversiones en todas las partes del mundo. Pero este proyecto es nuevo porque nadie en Centro o Sudamérica está usando este tipo de tecnología para enseñar. El entusiasmo caracteriza el trabajo del grupo, cuyos miembros se involucraron en todo, desde el texto de la historia y la confección de las marionetas electrónicas hasta las voces. Entre otros aportes, este profesor de la Universidad de Costa Rica le puso la voz a Tuki, el tucán. Yo creo que los que tienen la nariz larga se ven muy elegantes. Hubo un rigor realista, en algunos casos hiperrealista, porque queríamos convencer. Entonces fue tratado con mucho cuidado. Se tomaron fotos, antes de hacer los diseños se tomaron fotos a las especies que están representadas. La escenografía fue construida a partir de muchas visitas a bosques. Porque soy así, es que necesito ayuda. A Tuki, el tucán, lo acompaña Calidria, una rana arlequín, y Pumilio, una rana roja. Todos animales en peligro de extinción que reciben una visita especial. Pablo, de 11 años, a quien le regalaron un viaje al pasado. Parece que tenés 120. Nuestra piel se daña porque en el futuro casi no hay agua y el aire es muy seco. Para el resto de la aventura, invitamos a un grupo de estudiantes que visitaba el museo. Los menores son los primeros en evaluar la que será la novedad del año en el centro. La idea es que los niños y las niñas participen en un taller de reciclaje y manejo de desechos que cierre con la presentación de las marionetas electrónicas. Un viaje al futuro para mejorar el medio ambiente desde ahora. Pasen, pasen. Ya están todos, ¿verdad? En el futuro toda la gente tiene la piel como yo y no nos parece extraño. Pero, ¿qué va a pasar con nuestros hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos? Me da pena decirles, pero no hay ranas en el futuro. La historia continúa y Pablo habla sobre los problemas que sufrirán los seres humanos en el futuro si no hacemos algo por nuestro entorno. La reacción es la esperada. ¿Cómo vamos a cambiar el futuro si estamos en el presente? ¡Cambiaríamos la historia! Me voy a ver qué están haciendo los niños de Costa Rica para salvar el planeta. Que hay que reciclar y no hay que hacer mucho daño a la naturaleza. Que hay que recoger todos los desechos que encontramos. ¿El personaje que más te gustó? El muñequito. ¿Pablo? El humano. ¿Por qué? Porque él nos dijo que hay que cuidar el ambiente y nos dio una enseñanza. Después de la presentación hay recopilación de información. Ellos van a también a reflexionar acerca de qué actividades van a hacer ellos en la casa para contribuir acerca de la problemática de los desechos y cómo podemos cada uno de nosotros hacer acciones para evitar esa contaminación. Un programa de computadora llevará el control de la historia durante la presentación. El equipo prepara un juego de mesa con los mismos personajes. El juego de mesa se replicará en el piso para que los niños y las niñas tengan opciones de aprendizaje y lo más importante, que traten de ponerlo en práctica, dando el ejemplo a los adultos. Para CNN, Llané Villanueva, San José, Costa Rica. Y así termina esta edición de Adelantos. Soy Carolina Escobar y les doy las gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Adelantos.